Vamos a hacer, niños preparados, leche mágica, leche mágica, tiene mucha magia, pero muchísimas, y vamos a decirlo sencillamente, se trata de utilizar leche, unos bastoncillos de esos que veis aquí, los bastoncillos de toda la vida, un poquito de colorante alimentario y el truquito qué es, qué es esto, pues el típico lavavajillas, detergente para lavavajillas, detergente para lavavajillas a mano, claro, correcto, pues bueno, vamos a utilizar, realmente las herramientas que vamos a usar, es bien sencillo chicos, porque además Sirve, yo estábamos comentando hace un momentito que sería conveniente que vosotros los críos, si lo estáis viendo que estoy seguro que sí, dejéis un poquito de la ola play y esas cosas, esto es mucho más divertido, más sano y más creativo, fijaros que os encantará, y a las mamás también. Vamos a utilizar dos tipos de leche diferente, yo voy a hacer mi especial leche mágica con leche descremada y Javi, la tuya que es entera, ¿no? Leche entera, sí, efectivamente, porque tienen distinta textura al tener una menos y otra más grasa y así veremos que la explosión va a ser diferente, en cierto modo de la misma línea, pero diferente a la vez. ¿Qué ocurrirá? Empecemos. Venga, a ver, Silvia. Aquí en el plato le echamos la leche y tú también en el tuyo. Qué divertida la manualidad de hoy, ¿no? Sí, y para los críos, luego cogemos el colorante. Si nos veis que tenemos los deditos un poco sucios, bueno sucios, coloreados, es porque hemos estado practicando, nos hemos entusiasmado como críos y nos hemos puesto las manos que ni os lo cuento. Importante, chicos, ahora hay que echar las tres gotitas de los tres colorantes distintos, unidas, lo más unidas posible. En el centro. En el centro. A ver si hay suerte, a ver si tenemos, nos inspiran los... Echamos dos, echamos dos. Yo he hecho una y te paso la tuya, mira, tú me paso. Toma la roja y la azul. Ahora, al lado. A la siguiente gotita. Ay, pues todo eso, a ver qué pasa. Uy, qué bonito. Uy, qué bonito. Chicos, estoy poniéndome nervioso ya. Échalo tú, Silvia. Yo? Amarillo, vale. Ahora nos queda el amarillo. A ver qué pasa. Preparados. Ah, correcto. Para esto está. Uno, dos, tres. Esto es. Dos gotitas. ¿Te lo echas a mí, porfa? Te lo echo a ti. Aprovechando, sí, que tienes ya... Sin porfa. A mandar. Muchas gracias. Ala. Ahora viene el momento realmente mágico. Ajá. Que es, cogemos el bastoncillo, lo mojamos en detergente para lavavajillas y hacemos lo siguiente. Dios, cuidado, cuidado. Qué emoción, qué emoción. No sigue, emoción, emoción. A ver. Zaz. Dios. Zaz. Bueno, 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 bueno. Zaz. Y lo dejamos que se vaya formando esa especie de nube celestial de dibujitos. Claro. Eso es bueno hacerlo con los niños para que cada cual compita a ver cuál es la obra de arte más artística que le sale a cada uno mojando su leche, ¿no? Voy con la mía. A ver, ¿cómo sale la mía? Ánimo, muchachos. Uno, dos y tres. ¡Guau! A ver, a ver, a ver, porque este hay que darle su tiempo, ¿eh? No es inmediato. Fíjate, fíjate, fíjate que no es lo mismo. Que la mía ha quedado más... Con la mía, que es leche descremada, ha quedado como más repartida. Bueno, pero la mía yo creo que ha salido más bonita, ¿eh? La tía ha salido más bonita porque ha salido como una florecilla. Pero la mía ha salido más grande. No, pero en la esencia está lo bonito, ¿no, Silvia? Porque yo creo que... Bueno, nos vamos a pelear tú y yo ahora por eso. Pues somos como los críos, ¿no? Que somos como críos. Pero luego... Bueno, es igual. Ya lo habéis visto. Es muy fácil de hacer. Los niños lo van a pasar genial compitiendo a ver cuál es la leche más espectacular que parezca como fuegos artificiales. Estamos haciendo una broma. Sencillamente nos hemos peleado en broma para deciros que somos como críos. Pero como somos como críos, ¡vamos a por el biberón! ¡Vámonos! ¡Nos vamos a por el biberón! ¡Chao! ¡Nos vamos a por el biberón! ¡Vámonos! ¡No可能! ¡Nos vamos a por el biberón! Gracias.